Como parte de la segunda fase ofensiva económica, el jefe de la zona económica central, José David Cabello, encabezó la inspección a la empresa Lumalac, ubicada en el Parque Industrial La Victoria del Estado de Aragua. Cabello destacó que esta empresa suministra el 50% de sus derivados a la red Mercal, Pedeval y Bicentenario. Tiene algunos problemas, algunos nudos, bueno, que hemos evaluado junto con el ministro Mota o el ministro Osorio, como es el caso de renovación de la tecnología que tienen. Ya ellos hicieron una solicitud para la adquisición de dos nuevas máquinas que va a poder incrementar en unas 600 toneladas al mes su producción. Es bueno informar que la producción de ellos al mes son de unas 3.000 toneladas, esto la llevaría a 3.600 toneladas.